¿Qué es lo que se ha hecho en Upala? En Upala, desde el año 2017, hemos tenido un aumento en los reportes de intento de suicidio. Pasamos de 3 en ese año a 25 para el 2019. En personas principalmente menores de edad, de 10 a 17 años, los principales datos los obtenemos del hospital, que es el que se encarga de reportarnos. Las causas, bueno, no podemos decir que específicamente están en una comunidad, sino que están esparcidos por todo el cantón y es multicausal, aparte de violencia, pobreza, que se viven mucho en el cantón. Pero la ruralidad misma, las condiciones de pobreza, de distancia, de exclusión que viven las zonas fronterizas, podría ser un factor que está incidiendo o que contribuya a que las tasas de suicidio aumenten. En el caso de los niños, no tenemos una gradación en el suicidio. No es un plan que se va gestando. Hay una impulsividad y entonces es urgente atender. Y para atender esto, como lo discutíamos ahora en el conversatorio, es vital crear vidas y vías para poder generar procesos dadores de existencia. Y la posibilidad de dar existencia tiene que ver con el encuentro con los otros. Y lo que tenemos muy claro es que el vínculo es el factor de protección por excelencia en el suicidio. Entonces nuestra apuesta es crear una red vincular, un esfuerzo colectivo que nos una con nosotros para sostenernos en la vida. Si nos situamos en las estadísticas actuales, podemos ver que las provincias que tienen mayor caso de intentos y de suicidio consumado son las provincias de la periférica. Las que tienen mayor afectación son Limón, Guanacaste y Punta Arenas. Las ocupaciones de las personas que consuman un intento de suicidio son personas agricultoras, amas de casa, personas desempleadas y estudiantes. Cuando se habitan contextos tan desiguales y tan excluidos, las personas materializan en sus cuerpos ese sufrimiento. Y no solo a nivel individual, sino a nivel de las relaciones. Entonces eso gesta un dolor que se va profundizando, que además daña las relaciones, establece un daño psicosocial que puede derivar en su expresión más deshumana que es la muerte.